Ese culito me tiene pensando, estoy loco, me te le contó Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo contó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Shake it, shake it, big bomb, bomb, rompe Shake it, big bomb, bomb, rompe Shake it, big bomb, bomb, rompe Shake it, big bomb, bomb, muévelo, hey Work it, big 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 bomb, bomb bajando kilos. Llegó a tus generales, manda más, el matatán. Tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Quema calorías con el cardio. Va a correr los lakers, que llegaron los warriors. Yo soy la corriente, siente los kilovatios. Un tigre es un tigre de entrífera del patio. Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar. Tú quieres la orden. Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar. Tú me dices en dónde. Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con to. Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son natural los de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son.